Saben mi postura ante este proyecto y esta situación que estamos viviendo y el fiebre que se ha producido en la comunidad, que la verdad no me agrada en absoluto. Quisiera que llegamos a un buen cuarto. Hay una postura del partido radical de decir que al plebiscito no. Yo no quiero perder esa herramienta que es tan importante para la comunidad del Bolsón. Yo no sé si es el momento de plebiscitarlo, acá se expresaron las voces y dijeron está en la justicia, hay que esperar a que los 60 días, que se diga a ver qué va a suceder con las audiencias públicas. Supongo que el Superior Tribunal de Justicia en algún momento se despedirá sobre el tema de las tierras. Pero yo no quisiera perder esta herramienta que tenemos dentro de la carta orgánica que es el artículo 51 donde dice la consulta popular, donde habla de un plebiscito. Dada la controversia de esto, yo no quisiera perder la herramienta esta y me gustaría, mociono, señor Presidente, que se haga un pase a comisión para trabajarlo. ¿Terminó la consejera Tornero? Sí, terminé. Hay una moción de la consejera Tornero que ha pedido un pase a comisión de este proyecto. ¿Concejales? Ya está la votación, perdón. ¿Ya está la votación? Y no hay más para comentar, someto a votación la moción de la consejera Tornero que pide pase a comisión de este proyecto. Sería demorar la ilegalidad a futuro. Negativo. De acuerdo a mi lealtad y a mi libertad de conciencia, me abstengo de esta votación. Negativo. Aprobado. Aprobado. Sí, que va a ser. Gracias, que va a ser. Aprobada de la consejera Tejero. ¿Sí? Perdón, perdón. ¿Y él, el dictamen? ¿La dictamen quedó en el artículo 3 que salió? ¿Quién quedó en el artículo 3? ¿El consejero García? ¿Pero cómo se le... ¿Qué se vota? Bueno, pero... Los dictamen que ingresaron fueron para modificar el artículo 3. Sí, vale, sí. ¿Cómo se vota? Yo no sé el proyecto original de la consejera Paola Sara. Aprobado. De acuerdo a mi lealtad al Partido Justicialista, de la cual pertenezco y soy afiliada al Partido Justicialista, y mi libertad de conciencia, no apruebo este proyecto. ¿Negativo? Negativo. 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 Aprobado. Negativo. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.